Muy buenas, hoy vengo a contaros una cosita que nos está pasando en este nido, esto no enfoca, ahora sí, una sorpresilla que nos hemos llevado, nada catastrófico, pero sí ha sido una sorpresa, bueno, todavía están veremos si es catastrófico o no, pero bueno, de momento os cuento. Bueno, como sabéis, esta parejita, esa hembra, es mitad Texas, mitad Isley, ¿vale? Y este machito es Isley. ¿Qué porta? Pues no lo sabemos hasta ahora. Bueno, están metiendo un ruido. Las hembras que quieren poner aquí abajo, está todo el rato con la tapa para arriba y para abajo. Y esta de aquí lo mismo, parecen carpinteras. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo lo mueve? Bueno, eso, a lo que voy. Aquí tenemos los tres pollitos de esta pareja. ¿Y cuál es la sorpresa? Mirad el papá, está ahí, atento. ¿Cuál es la sorpresa? De momento el más grande de todos. Veremos a ver si hay alguno más. El mediano no pinta, pero el... Este sí. Y ahora os digo el porqué. Mirad este pollito. Simplemente con ver el ala, ¿vale? Ya se ve que no va a ser ni Isley ni clásico. ¿Por qué? Porque si sería Isley y clásico, oscurecería también la punta del ala, ¿vale? Copalino yo creo que no, porque tiene plumón por aquí. Espera, que es que se me quiere tirar al nido. Oscurito todo esto, ¿vale? Ahí lo veis. ¿La sorpresa? Pues que creo que tenemos un pollito Texas en este nido, ¿vale? El otro día hablé con el criador que me pasó al machito este y le pregunté, bueno, pues hay posibilidades de que porte Texas y en efecto hay posibilidades de que porte Texas ese macho porque es hijo de un portador. Y al ser hijo de un portador, pues tiene posibilidades, aunque menos que si sería de Texas, digamos, visual. Pero a ver las aislas, las posibilidades. ¿Había eso? ¿O que fuese un pío? Que espero que no. En principio la cosa apunta a Texas, ¿vale? Y ahí, la sorpresa, en un nido de Texas Easley por Easley, tenemos al parecer ser un pollito Texas. Ahora vais a ver la diferencia con el mediano, ¿vale? En el color de las alas. Para que veáis, a ver, pequeño, la hembra está como loca por entrar. Mirad, mirad, veis que oscura tiene el ala, ¿vale? Desde abajo. Esto puede ser un clásico o un isle, ¿vale? Aunque no lo sabremos hasta que no emplume, no se le abran los cañones, con lo cual nos faltan todavía por lo menos dos semanas. Y el chiquitito, el chiquitito igual es quizás demasiado pequeño, aunque no sé si se ve algo o no. No, todavía no se ve. Tiene las alas claritas aún. No ha empezado a oscurecer nada. Así que este de momento lo dejamos en veremos. Bueno, ya que estamos voy a aprovechar y voy a limpiar el nido. Bueno, los tengo aquí. Ya tenemos el nido limpio. A ver, los huevitos no van a salir, pero se los dejo porque se apoyan. Así que en principio no se los voy a quitar. Bueno, pues aquí veis a la criatura. Aquí tenemos con toda probabilidad un texitas en línea verde. Vamos para adentro. Aquí todo apunta, lo que os he dicho, un clásico. Me aventuraría aquí en línea verde porque veo los cañones amarillentos. Clásico, un isli, ¿vale? Y este, uy, el pobre que está aquí, parezas para arriba. Y este, pues todavía es muy pronto para saberlo. Así que le vamos a meter aquí también. Y nada, vamos a devolver el nido a sus papis. Bueno, ya que estamos, ¿eh? Esta parejita tiene toda la pinta de que en breve tenemos pollitos. Bueno, pollitos. Primeramente huevitos. Ya veis la hembra que se acaba de meter al nido. Y no hace más que arrascarlo y enredar con la puerta. Esta hembra ya ha criado, con lo cual cuando empieza a entrar al nido ya... Ya os digo que no creo que tarde mucho en poner. Por aquí nada. Esto es un poco a su bola. Esto es de aquí lo mismo, de momento sin avances. La que creo que en breve, ya os lo dije, hondra será esta. Que tiene toda la pinta. Me imagino que a lo largo de esta semana tengamos huevito. Y en este nido, a partir de hoy, ya podrían empezar a nocer los pollitos. No, ya os lo digo. Pero... Pero... De momento no he oído nada. Aquí tenéis a la mamá. Incubando. Y al papá en la puerta. parece que es una hembra que es súper confiada no se mueve de ahí vamos a ver veis, me coge el dedo no parece que haya a ver no ha nacido algún pollito venga, anda, déjame verlo tía no nada, pues nada, no la molestamos y la dejamos que que siga que siga incubando bueno, pues nada, ya me he quitado no me sube ningún pollito pero ya os digo que a partir de hoy podrían empezar a nacer en cualquier momento aquí tenemos a la hembra dentro del nido y espero que en el rostro en el sábado poderos enseñar ya que esta embrita haya puesto algún huevito y bueno, no hay mucho más que contaros la cuestión era la novedad que tenemos en este nido por lo menos, por lo tanto curioso y nada, estos peques están solos porque se irán a concurso el viernes se marchan al nacional y estos se inicia un desastre armado que han quitado la rejilla del comedero y ahí les he quitado un comedero pues nada chicos ya iremos viendo la evolución de este pequeño pollito y nada, si os ha gustado el vídeo porfa, darle a like ¿vale? para que Youtube nos siga recomendando y sigamos creciendo creciendo y nos vemos en el próximo chao ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!